¡Canta la Récord Internacional! ¡Tiene el orgullo de presentar a la Sensacional! ¡Cantara! ¡Cantara Party! ¡Este es un sentimiento y te he grabado! ¡Y nos vamos por toda la Kinaférica! Aparecabas de muerto, de muy doble sentimiento Aparecabas de muerto, de muy doble sentimiento Aparecabas de muerto, de muy doble sentimiento y te he grabado! ¡Cantara! ¡Este es un sentimiento y te he grabado! ¡Cantara! Es difícil olvidar Con quien juraste el sabor eterno Cuento dolor Cuento llanto Pero el respiro Tiene que continuar Si no me busques llorar Lo nuestro se ha terminado Si no me busques llorar Lo nuestro se ha terminado Me doy por siempre sufrirte Motivar un amor sin fe Me doy por siempre sufrirte Motivar un amor sin fe Olvídame como yo aquí ya te olvidé Tu culpa fue que vas a ver Solo voy a dar otro bien Olvídame como yo aquí ya te olvidé Tu culpa fue que vas a ver Solo voy a dar otro bien Y nos vamos Y nos vamos Pisando frontera Por Bolivia, Argentina, Brasil, Chile Y por todo el Perú Y por todo el Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!